¡Hola a todos! Soy Mampi, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy, que va a ser una especie de vídeo de presentación, voy a hacer un dibujo en acuarela y me gustaría que vosotros lo vierais y os dierais mi opinión. Por favor, este es un canal nuevo, así que me haría muchísima ilusión que os suscribierais y le dierais al like, ¿vale? Me encanta dibujar y por eso hoy vamos a hacer un dibujo con acuarela. Lo primero que voy a hacer va a ser hacer el dibujo con un portaminas, es decir, a lápiz. Después lo entintaremos, lo borraremos y lo pintaremos. Esto que veis que es como de un color más amarillo es una cinta de pintor que le he puesto al papel de acuarela para que no traspase el agua y se hagan como unos bordes. Después, cuando acabe el vídeo, la quitaremos. Voy a empezar, no sé muy bien qué dibujar, pero imagino que conforme vaya pasando el vídeo, mi idea irá tomando forma. ¡Gracias! 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 Como podéis ver, yo ya tengo un estilo de dibujo propio, este tipo de ojos, las narizas así, etc. Y si me decís, ¡ay! es que las narizas no son así, o ¡ay! es que las orejas no son así, no os preocupéis, es mi estilo. No es que yo no sepa pintar narices o orejas, es que si quisiera pintar narices y orejas de otra manera, pues haría otro estilo o haría el dibujo más realista, etc. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Os cuento que es todo lo que ha pasado hasta ahora. Vamos a ver. Yo tenía una idea que era como una chica así tipo gritando alegría. Vale, entonces pensé y dije, bueno, y si a lo mejor lo que tiene aquí es una entrada, un ticket de cine o algo, y ella lleva en la otra mano un bote de palomitas. Entonces se me ocurrió eso y al final creo que lo que voy a hacer va a ser, vale, sí, esto es el ticket del cine o lo que sea, pero en esta mano lleva un montón de cosas. Lleva aquí una especie de refresco con su pajita, yo qué sé, lleva una bolsa de chetos o algo de eso. Lleva una bolsa de snacks, palomitas. Voy a ver cómo me va saliendo, porque quiero que, como esta va a ser mi primera ilustración, pues que sea colorida y alegre, porque es como me siento yo. Creo que para hacer la composición más interesante vamos a hacer una especie de triángulo por aquí, entonces yo pienso que la coleta debería salir por aquí. Yo creo que ya tenemos el boceto hecho, entonces os explico lo que hago ahora. Estos son rotuladores calibrados de la marca Stidler, que son los que hoy voy a utilizar para el entintado o line art. Vamos a utilizar el de 0.4 de momento, porque es como el más equilibrado. Un calibrado es, para los que no lo sepáis, es un rotulador que tiene una punta que te permite hacer tanto líneas finas como líneas gruesas. Por ejemplo, puedes hacer una línea muy fina o puedes apretar más y hacerla más gruesa. No sé si veréis la diferencia. Yo lo que hago siempre es comenzar entintando por los ojos. Sé que está muy mal, porque es como que puede ser la parte más importante de mi dibujo. Pero siempre empiezo por los ojos y entinto los ojos. Luego, también es cierto que los ojos es lo último que coloreo al final. No sé, es como que es una parte muy importante para mí. Cos ¿Por qué ese nombre? Ni idea. Cos Ahora, lo que vamos a hacer va a ser colorarlo. Para ello, utilizaré estas acuarelas, que son de la marca Van Gogh. Te viene con una pequeña paleta, pero no vamos a estar usando esa. Vamos a utilizar esta otra. En vez de usar este pincel, utilizo este. Aunque no lo veáis, tengo un tarrito de agua. Mientras se seca, para empezar con el resto de la piel y el personaje en sí, quiero pediros que me sigáis en Instagram. Me haría muchísima ilusión porque allí es donde subo la mayor parte de mis dibujos. Son mucho mejores que estos, os lo aseguro. Y bueno, y repito que si me queréis seguir también en YouTube, pues ahí debajo está el botón de suscribirse. Más 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 Muy bien, si os fijáis Ya tenemos casi una capa base de todo Ahora lo que yo voy a hacer va a ser ir sombreando por encima con otra nueva capa Pues muchísimas gracias por ver mi vídeo En realidad el proceso ha tardado una hora y cuarto o así Yo la verdad es que estoy muy agradecida porque hayáis venido a ver mi vídeo Poned en los comentarios que os ha parecido Suscribiros si no lo habéis hecho ya Dadle a like al vídeo Y seguidme también en Instagram ¡Adiós!